No necesito un amor de alguien que me llame hoy Todo lo que necesito es bailar esta noche Bailaré y sin pensar en todo lo que pasará Siento que será una noche que valdrá la pena No pienso que el amor es su solución Y no volveré a creer mentiras otra vez No creo que el amor es su solución No creo que el amor es su solución And I don't watch around And not if you think you're special I can say oh fuck you're not Siento que quiero encontrar un corazón Que se sienta con mi cuerpo solo es un error Es con esto que yo hoy me despido del dolor And I don't wanna cry no more So I will be alone Y no pienso que el amor es su solución Solo sé que no volveré a creer Mentiras otra vez I don't believe in love I just wanna dance Baby, listen to me Baby, listen to me Baby, listen to me Baby Baby, listen to me Baby With me, with me, with me, with me I just wanna dance, I just wanna dance I just wanna dance, I just wanna dance, I just wanna dance, babe